buen día queridos amigos del canal fuente espiritual desde hoy como ya había anunciado en un vídeo anterior e iré compartiendo los 110 artículos de la suma filosófica del profesor de boston college peter kreeft autor de más de 50 libros conferencista extraordinario del cual he comprado y adquirido varios libros de él por ejemplo sobre sócrates y he leído una amplísima parte de su obra de su canal peter kreeft mucha también he tenido que traducirla con ayuda pues de la red y del sentido común la lógica y bueno mis estudios también de inglés para hoy el artículo 1 si la filosofía todavía está correctamente definida como el amor de la sabiduría recordemos que son 110 artículos escritos bajo la modalidad suma que es la metodología que usó santo tomás de aquí no donde hay una cuestión esta cuestión luego hay unas objeciones a esta cuestión y unas respuestas a esas objeciones entonces la primera objeción aquí creo que son siete objeciones la primera es por las que parece que no lo es o sea que la filosofía no es amor a la sabiduría entonces pues primero las objeciones primera el amor filía de la sabiduría sofía es meramente una definición nominal y se deriva de la historia accidental de la etimología de la palabra como se hizo famosa por pitágoras y sócrates pero nada nominal a históricamente accidental puede definir una esencia natural por lo tanto el amor a la sabiduría no define la esencia natural de la filosofía segunda objeción los que enseñan hoy filosofía los departamentos de las universidades no suelen concebir ni practicar la filosofía de este modo como lo hizo Sócrates signo de lo cual es el hecho de que ya no usan la forma de diálogo socrático para enseñar como lo Sócrates y escribir como lo hizo Platón tercera objeción ya no vivimos en una era precientífica como Sócrates la ciencia ha convertido la sabiduría y el amor por ella en un cuestionable concepto porque la sabiduría no es pública y universalmente verificable o falsificada comprobable como lo es cualquier idea científica ya que la sabiduría no es ni empírica ni matemática ni es una cuestión de mera corrección de lógica formal así ninguna idea puede probarse como sabia o imprudente por ninguna posibilidad de observación empírica cálculo matemático o reducción a validez lógica formal el surgimiento del método científico ha demostrado que la sabiduría y filosofía como la búsqueda de ella para ser una empresa privada subjetiva e inverificable no una empresa pública objetiva y verificable Cuarta objeción la sabiduría es un fin demasiado alto para ser alcanzable o por lo tanto primero práctico aclaración de lenguaje y conceptos es más realista hoy como tarea de la filosofía si cortejamos a la dama sabiduría serán solteros de por vida y probablemente eventualmente se desilusionarán escépticos quinta objeción si la filosofía es el amor de la sabiduría es una forma del amor pero no hay ciencia del amor ni prueba de amabilidad el amor es persona al personal al subjetivo cierto el amor es personal subjetivo y no verificable romeo nunca trató de probar que julieta era verdaderamente adorable y ningún filósofo puede probar su sabiduría objeción 6 la filosofía nunca ha resuelto su cuestión más importante porque como dice gabriel marcel son misterios más bien que problemas preguntas sobre el interrogador preguntas en las que el interrogador está necesariamente involucrado y no separado así la filosofía tal como se concibe tradicionalmente es una casa del ganso salvaje un juego con conceptos una masturbación intelectual una expresión que usan a veces en españa no mucho objeción séptima definir la filosofía como el amor a la sabiduría la confunde con la religión esto está mal si estas dos empresas son legítimas compañeras o no porque primero si tanto la filosofía como la religión son legítimas empresas esta definición es una confusión entre dos empresas legítimas pero cosas diferentes la razón y la fe segundo y si la religión es ilegítima por ejemplo si no hay dios entonces la filosofía también se vuelve ilegítima cuando su objetivo se hace idéntico casi idéntico al de la religión y tercero si la religión por sí sola es sabiduría legítima entonces la filosofía no lo es porque si sólo dios es sabio entonces ningún hombre es sabio como dios dijo a hop mismo en efecto dos puntos yo soy dios tú no en esos en esas cuatro palabras está toda la religión bueno a veces en la traducción dice en estas cuatro palabras cinco palabras porque es claro están escritos en inglés o en otro idioma casi siempre se presenta esta cuestión por ejemplo con la oración de jesús que se hace en la iglesia ortodoxa en la iglesia católica oriental también señor jesús ten piedad de mí que soy un pecador y en inglés en inglés son cinco palabras o en griego y cuando se traduce pues cambia no al punto que me entienden el tema de las traducciones finaliza el párrafo diciendo esta objeción séptima por el contrario sus tres primeros fundadores sócrates platón y aristóteles que también fueron los tres más grandes filósofos de todos los tiempos definen la filosofía como el amor a la sabiduría ahora vienen las respuestas a las objeciones respuesta a la objeción 1 nada impide que una definición nominal coincida con una definición real por ejemplo democracia significa tanto nominalmente por etimología como realmente en la práctica la regla la norma crasos de muchos o de la gente en general demos el gobierno del pueblo nombres incluso nombres de esencias universales e inmutables emergen siempre en un momento particular en el tiempo contingente en la historia la filosofía no pasó de ser el amor de la sabiduría a ser el cultivo de la inteligencia cuando se trasladó de atenas a oxford murió en tránsito en el camino a la segunda objeción es verdad que la palabra filosofía ha sido y es usada para designar otras cosas además del amor a la sabiduría por ejemplo sofismas intimidación de no especialistas por terminología técnica la erudición de publicar o perecer o el adoctrinamiento ideológico y propaganda una pareja adecuada para un ganso adecuado es un ganso adecuado y es verdad que estas cosas han tenido han tendido a desplazar el amor real de la sabiduría en muchos departamentos de filosofía ya que los medios han tendido a desplazar los fines en toda la sociedad moderna pero esto no es necesario y no debería ser el caso como dice el proverbio latín abusus non tolit usum así la objeción es sólo una versión adulta de la tonta justificación del niño para cualquier locura que todo el mundo lo está haciendo la filosofía no era un departamento para sus fundadores lo han considerado la expresión departamento de filosofía tan absurda como el departamento del amor si esto es así lo escuchado muchos años atrás no que para un filósofo que le dijeran que hay una escuela donde estudian filosofía sería tan absurdo como que haya un departamento una escuela cierto una academia donde estudian el amor pues es absurdo para ellos el formato del diálogo ya sea socrático o escolástico no es esencial para enseñar o escribir filosofía pero es natural eficaz interesante y no hay ninguna buena razón para que haya salido de favor y sin ninguna razón por la que no pueda ser restaurado uso del diálogo no lo convierte a uno en platónico y el uso de la suma del formato de santo tomás no no lo convierte a uno en tomista respuesta a la objeción 3 la objeción supone implícitamente que la ciencia moderna persigue el mismo fin que la filosofía con mejores medios y métodos pero esto no es así el método científico es de hecho un mejor método que cualquier otro para perseguir la física pura empírica preguntas cuantificables para responderlas no y los filósofos premodernos a menudo abordaron estas preguntas con métodos prescientíficos inadecuados suelen sustituir filosofía por la ciencia pero los filósofos modernos a menudo hacen el mismo error a la inversa sustituyen la filosofía por la ciencia o la ciencia por la filosofía cuando descarta cuestiones filosóficas porque no pueden ser investigadas por el método científico ok si entonces utilizan es la filosofía digo la ciencia por la filosofía la objeción asume implícitamente que el método científico es el único método válido o legítimo pero esa misma suposición es autocrítica contradictoria y autodestructiva porque no puede ser probada por la ciencia y el método científico si la objeción supone que sólo se puede verificar o falsificar ideas fiables son legítimas y que sólo empírica o matemáticamente verificables o falseables ideas son verificables o falseables que muy que la suposición es autocontradictoria y auto eliminatoria porque no es empírica o matemáticamente verificable o falsificable así es la objeción es esencialmente la posición del primer positivismo lógico de aj language truth and logic de ayer que es claramente autocontradictorio el tema es autocontradictorio esta objeción es autocontradictoria porque dice sólo el método científico es válido pero eso no lo puede probar el método científico ni la matemática ni la ciencia incluso las ciencias a excepción de las matemáticas la mayoría de los científicos creo que ninguna idea es nunca definitiva o cierta sino sólo probatoria verificable o falsificable y sólo grados crecientes de probabilidad se alcanza la certeza no la certeza absoluta a la cuarta objeción la filosofía busca en efecto el alto fin de sabiduría que es primero no cualquier conocimiento sino el conocimiento de causas últimas segundo conocimiento no meramente de hechos sino de valores virtudes bienes derechos o deberes y tercero conocimiento de lo invisible más bien que de meras cosas visibles no tales como dios la libertad la inmortalidad y uno mismo tal conocimiento es sabiduría y la sabiduría es una meta demasiado alta no sólo para un materialista o un cínico la cuestión de qué extremos son demasiado altos para nosotros es en sí misma una cuestión de filosofía de sabiduría sólo la sabiduría puede establecer o desestablecer la sabiduría y simplemente no es cierto que todos los amantes de la sabiduría se han vuelto escépticos desilusionados al igual que no todos los hombres se han cortejado hermosas mujeres se han convertido en solteras desilusionadas responde o respuesta a la quinta objeción respuesta a la quinta objeción en efecto no hay ciencia del amor como objeto pero la filosofía no es una ciencia del amor sino que es amorosa aquí la traducción pues ahora en perdonar sexta objeción respuesta a la sexta objeción es verdad que la sabiduría es personal en el sentido que a diferencia de la lógica difiere mucho de una persona a otra esto es porque los filósofos siempre estarán más en desacuerdo que los científicos y las matemáticas pero aunque mis opiniones sobre qué ideas son sabias pueden diferir de las tuyas o de la tuya no se sigue que la verdad misma difiera de acuerdo con diferentes opiniones a menos que se suponga que la verdad es sólo una cuestión de opinión personal y eso y si eso es así entonces uno puede preguntar si esa opinión es realmente cierta o sólo tu opinión personal aquí aquí entramos en un tema que es el tom temo todo el tema del relativismo para el cual peter cript tiene un libro completo de 300 páginas es el relativismo absoluto relativo y otros libros sobre el relativismo tiene dos libros sobre ese tema pueden leerlos para profundizar la verdadera sabiduría no es fácil de alcanzar pero de ello no se sigue que sea imposible es posible atrapar un ganso salvaje la filosofía no es masturbación intelectual porque esencialmente pensar en en pensando en ser no pensando en pensar es el amor de la sabiduría no el amor del amor a la sabiduría parece un juego de palabras pero no lo es a la objeción séptima la religión al menos tal como se define en occidente es esencialmente una relación o unión viene del latín religio o religare que es unir o estar en relación con Dios este incluye una dimensión de sabiduría por ejemplo los libros de sabiduría o sapienciales del antiguo testamento la religión es a la vez más o menos que esa dimensión de sabiduría es más porque es esencialmente personal como el amor y es menos porque ve a través de un espejo oscuro como dice san pablo depende de la fe no sólo de la razón y el argumento si la religión dependiera de la razón solamente todas las personas racionales creerían las mismas ideas religiosas básicas como todas las personas racionales creen las mismas ideas científicas básicas la religión hace muchas de las mismas preguntas que la filosofía pero su método de responderlas es diferente la fe, la confianza, las sagradas escrituras, la revelación, los profetas, los místicos, la propia experiencia religiosa la tradición de la iglesia, la autoridad, el magisterio y no la mera razón bueno, espero seguir publicando así estos artículos cada una de las 110 preguntas de la suma filosófica de Peter Criff la idea es entender el contexto y la idea general Peter presenta estas preguntas como unos retos o los artículos, las cuestiones de hecho se le llama en el método de la suma teológica de Tomista y luego las mejores objeciones como lo hacía Santo Tomás entonces preguntaba Dios existe y entonces colocaba objeciones por las cuales no existiría porque existe el mal porque esto es contradictorio porque sí porque objeciones pero rigurosísimas filosóficas y luego va a dar respuestas a esas objeciones de por qué sí existe entonces existe el mal pero claro hay un bien mayor etcétera y luego irnos Gracias.